¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los cupidos de verdad levantamos las manos ¡Vamos! La gente del fondo por la gente del medio la gente acá adelante 26 muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso es... ¡Va, baila! 3, 2 Seguimos buenas palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y con las palmas! ¡Y con las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Con la música! Tenemos un invitado que llegan, un invitado... ¡Es maldalla mi amor! Ay amor, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, no, no pases por atrás porque la pizza y se cae. Esa voz es más dura y desastrosa de la banda, pero quiero que... No va a poder. ¡Es maldición de la banda! ¡Curro, curro! ¡Eh, Coton! ¡Cotoneto! ¡Es un calco! Es la pestaña. Es la pasta. Hola, ¿todos buenos días? Hola, ¿todos buenos días? ¿Eh? ¿No lo has dibujado? ¿Estás de jurado? ¿No? ¿No lo has jurado? ¡Jurdo! ¿En serio vos? No, me juro Por eso no se te jona nada ¿Estás impecable vos? ¡Ay! Nada que ver con la noche No, boludo, que trate ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas bajar? ¿Qué? ¿No? ¿Ori vas a ayudar? ¿Parte sinear a mi corazón? ¡Lemón que la volcó que dale! ¡Joke wholly welcome to這裡!